Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando esquiva tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Mundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh, 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 oh Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor Que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme mi amor Quédate como a mí me gusta Que soy valiente y correzco mi muerte, mi amor Que de renombo a mí me gusta Quererme como a mí me gusta Quererme como a mí me gusta Quererme como a mí me gusta La chuscita de quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ah, tú sí sabes quererme, mi amor Quédeme como a mí me gusta Quédate por siempre Quédate como a mí me gusta Quédate conmigo esconderte, mi amor Quédeme como a mí me gusta Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó se lo lleve el viento, se lo lleve el viento. Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Ya no aprendí a soltar amores, ya no aprendí a dejarte ir. Eras una apuesta de largo plazo, lo que construimos, lo que construimos. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Quiero invitar esta canción a una gran amiga, una hermana, que quiero mucho y que es súper especial compartir este momento con ella. Ella es Jimena Zariñana. ¡Gracias! 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 Más tibia, sin amor se enfría No tengo nombre ni aguas de fría Más viento tan vacía A ver, a ver Que pase en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz Que no deja de mirar, de criticar Toda la gente, de dividirla Desde racista existe presas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula que resulta de una relación caliente Y deprimida, también ardida Obviar a este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez que a la noche es más tibia Si el amor se enfría No tengo nombre ni aguas de fría Ya me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó La inocencia se acabó La inocencia se acabó La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya ve ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón ¿Qué pasa en el siguiente día? ¿Por qué será, si no lo tienes, no se quiere? ¿Por qué será, cuando lo tienes, ya no quiere? El mundo no entiende de amores, ya estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será, si esto y tus ojos están de viaje? ¿Por qué será, no estoy miedo por todas partes? El mundo no entiende de amores, ya tu madre seguiré escuchando la misma historia en el teléfono Si duermes, despiertas para pensar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es bonita Ella es bonita Aunque tiene mal amor, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Ella es bonita Aunque no te dé que ir, aunque no te quiere a mí Ella es bonita 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 Desde aquí, aunque no me quiera a mí Ella es bonita Porque el alma se vacía Como el cántaro en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueve el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el amor acaba Porque el corazón de darse El amor acaba Porque grietas Porque grietas tiene el alma Porque grietas Porque grietas Porque grietas tiene el alma Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y hasta la belleza cansa El amor, el amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba ¿Otra? ¿Otra? ¿Los echamos otra? Dos Tú, despidiendo últimamente todo lo que sucedió, hoy saludo mi presente y gusto de este dulce y adiós. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Que me canta el mar, un bolero de soledad. Que me canta el mar, un bolero de soledad. Que me canta el mar, que ando sola con soledad, soledad. Un joramento que fue promesa fugitiva. Un panorama que fue como una pincelada. Que dio a la tarde, transparencia orgánica. Juego de rosas leí. Juego de rosas que Dios regó por tus caminos. Labios divinos que llueves. Fue ese, solo quedó de la tarde de tu juramento, la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que se me escapó. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. Corrido por tus caminos, labios divinos, que yo no sé. Corrido por tus caminos, labios divinos, que yo no sé. Corrido por tus caminos, labios divinos. Corrido por tus caminos, labios divinos, que yo no sé. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que se me escapó. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que se me escapó. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. Sé que son maravillosa. Sé que son maravillosas. Yo no concebía. Yo no concebía. Como se quería. En tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me preocupa. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer En mi tierra veracruzana Solo quiero abrazar el mar Ver la noche desde una hamaca De mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Te quiero querer No hay un día que pase Que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase Que no te piense Pinto melodías Con tus paisajes Con tus paisajes De verde limón Un rosa guayaba Que uso pa' amor Un rojo amarillo Que talla la flor Azul de tu golfo Y rojo pasión Volverte a ver Volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver En mi tierra veracruzana Solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana De su verde morena piel Ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver 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 Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer ¡Mamba! ¡Vámonos, Brau! ¡Vámonos a comer mango! ¡Mango! ¡Braulio! ¡Braulio! ¡Mango! Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Por eso Me pregunto al ver Me pregunto al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Cómo se vive Sin ti? Sin ti ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Cómo se vive Un, dos, tres Migue y va Cómo se vive Cómo se vive Cómo se vive Y va Cómo se vive Isaac Cómo se vive Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Sé que estoy dispuesta, es tan difícil encontrar un amor Que aquí me quedo con heridas y una mierda Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amar Dios Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy caliente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor Ay, no te vayas, quédate por siempre Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta 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 Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que nunca puedo esconderte, mi amor Quédeme como a mí me gustará En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes Ni un tonto loco que se va a bozo Ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas Y a la mente nos vuelve locas Con pocos onzas Si bien el rico y Martín en revistas lo recordas Pero el planeta gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfria No tengo nombre ni aquel gracia Me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz Que no deja de mirar, de criticar toda la gente De dividirla De ser racista, existe fresa, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula que resulta de una relación caliente Y deprimida También ardida Obviar este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira a la derecha Y cada vez ya la noche es más tibia Si un amor se enfria No tengo nombre ni aquel gracia Me siento tan vacía A ver, a ver Que pasa si te digo Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Ya no soy, ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Ya sé Que pasa en el siguiente Que pasa en el siguiente Que pasa en el siguiente Ya no soy 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 La infantil criatura La inocencia se acabó La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Ya no soy 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 La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siento el corazón Que pasa en el siguiente día El día de hoy Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa El amor, el amor acaba El amor acaba